Buenos días, con su permiso, diputado presidente de la mesa, Fernando Celaya, señor gobernador, Carlos Manuel Joaquín González, y magistrado presidente Antonio León. Decreto número 68, por el que se instituye la medalla al mérito cívico, licenciado Andrés Quintana Roo. La Honorable Cuarta Legislatura del Estado Libre y Sobrano de Quintana Roo, decreta. Artículo primero, se instituye la medalla al mérito cívico, licenciado Andrés Quintana Roo, como reconocimiento a los ciudadanos que hayan prestado sobresalientes servicios a la entidad. Artículo segundo, el reconocimiento será otorgado por el Gobierno del Estado de Quintana Roo, cada cinco años, los días 16 de enero. Artículo tercero, la medalla se otorgará a persona física o moral, teniendo la calidad de Quintana Rooense, se destaque por sus acciones para engrandecer el nombre del Estado de Quintana Roo, en cualesquiera ramo de las ciencias, las artes o la tecnología, así como también por sus actividades humanitarias. Artículo cuarto, para discernir el otorgamiento de la medalla al mérito cívico, licenciado Andrés Quintana Roo, se formará un Consejo de Adjudicación que estará integrado por el Secretario de Gobierno, quien a nombre del titular del Poder Ejecutivo, lo presidirá un representante designado por la legislatura local, un representante designado por el Poder Judicial, un representante designado por cada uno de los ayuntamientos del Estado, el Secretario de Finanzas y el Secretario de Educación. Los representantes que designan los ayuntamientos serán ciudadanos de cada una de las localidades que se distingan por su honorabilidad, calidad humana y tengan el respeto de la ciudadanía en forma reconocida. Artículo quinto, el Consejo de Adjudicación emitirá una convocatoria pública con la antelación necesaria a fin de que cualquier persona física o moral, pública o privada, que tenga conocimiento de la ciudadanía quintanarruense, lo haga saber al Consejo, aportando las pruebas documentales y testimoniales del caso. Artículo sexto, el Consejo de Adjudicación determinará todo lo relativo a su reglamento interno, así como a las características del reconocimiento estatal, licenciado Andrés Quintana Roo. Artículo séptimo, la medalla al mérito cívico, licenciado Andrés Quintana Roo, tendrá las siguientes características. Broche de oro de 18 quilates, de seguro de alfiler, con soporte de cinta de seda de 5 centímetros de ancho, cinta de seda de 5 centímetros de ancho, en color rojo liso, de 10 centímetros de largo. Arillo de oro de 18 quilates, que portará la medalla, con diámetro de 34.5 milímetros, y aro superior ácido al listón. La medalla tendrá las mismas características de las monedas acuñadas por la Casa de Moneda de México. De una onza de oro puro, cuyo anverso se conservará igual y en el reverso se afinará en liso, para llevar grabado las palabras al mérito cívico, licenciado Andrés Quintana Roo, otorgado a, seguido el nombre del ciudadano quintanarruense, a quien se lo otorgue, y el año correspondiente. Servirá como ejemplo y estímulo a la población quintanarruense, la persona físico-moral que se haya hecho acreedora a la medalla al mérito cívico, licenciado Andrés Quintana Roo. Se concederá en sesión solemne que deberá celebrarse en el recinto oficial del Congreso del Estado por la legislatura correspondiente. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día de su aprobación, debiendo para sus efectos publicarse en el periódico oficial del Gobierno del Estado. Segundo, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de su publicación, deberá estar constituido el Consejo de Adjudicación para celebrar la primera sesión ordinaria. Tercero, el primer reconocimiento se otorgará el 16 de enero de 1987. Transitorio del decreto número 110 de la Honorable Décimo Quinta Legislatura. Cuarto, la entrega de la medalla al mérito cívico, licenciado Andrés Quintana Roo, será, por única ocasión, efectuada mediante sesión solemne a celebrarse por la Décimo Quinta Legislatura del Estado en fecha 30 de noviembre de 2017, como motivo del 230 aniversario del natalicio de don Andrés Quintana Roo. Es cuanto. Gracias.